Hola, mi nombre es Lucio Paitán Montañez, soy docente en la institución educativa Mariano Melgar Valdivieso de Chuclajaza del Instituto de Iauli, Huancabelica. En este video conoceremos acerca de un tema muy importante que viene a ser enseñar y aprender en la era digital. ¡Diámoslo! A capacitarnos permanentemente para desarrollar en nuestros alumnos habilidades y competencias que les permitan responder a las demandas de la sociedad del futuro. ¿Cuál es la importancia de nuestro rol en este nuevo entorno? ¿Qué caracteriza al estudiante de esta nueva generación? ¿Qué habilidades debe poseer un docente en la era digital? ¿Cómo promover que nuestros alumnos sean creadores y no solo consumidores de tecnología? Haciendo algunas apreciaciones acerca del tema que estamos hablando, pues vivimos en un mundo rodeado de tecnologías. En el que estar conectados se ha convertido en uno de los rasgos comunes de nuestra sociedad. La educación, como uno de los elementos básicos de nuestro sociosistema, no se queda al margen de esta realidad. Y es por ello que, de forma ostentosa y visible, ha ido cambiando al albor de las grandes posibilidades de implementación de las herramientas de la denominada web 2.0, 3.0 y 4.0. Y es por ello, hablamos del docente web, cuyo perfil sea acorde a la sociedad del conocimiento, para una educación conectada en un mundo 2.0. Y dirán, ¿qué cosa es un mundo 2.0? Es precisamente las etapas, la evolución de las tecnologías en el mundo. En este caso, cuando hablamos de los migrantes digitales, quienes son las personas un poco mayores en comparación que los nativos digitales, que ellos nacieron ya junto con las tecnologías y tienen mayor tamaño, por supuesto. Por lo tanto, nos toca desarrollar las competencias en un mundo ya globalizado. Refiero a las tecnologías educativas. También sabemos que las tecnologías de información y comunicación se clasifican en tres aspectos muy importantes. Tecnología de sistema de información, tecnología de base de datos, tecnologías de hardware, tecnología de software y las tecnologías de redes. Este es muy importante para poder conocer mejor este campo muy amplio, ya que el hombre hoy en día vivemos en un mundo, en una era digital. Bueno, sigamos viendo. La manera en la que aprendemos. Las metodologías educativas están experimentando una evolución constante. La enseñanza virtual ha dejado de ser una metodología de aprendizaje y evoluciona a ser un aliado fundamental para el éxito en la productividad de las empresas y la educación. ¡Gracias! 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 Estoy tratando un tema muy importante que viene a ser enseñar a aprender la era digital. Por lo cual es muy importante aprender algunas de las herramientas tecnológicas que estamos aplicando en la educación remota. En este caso yo voy a referir, por ejemplo, hay una herramienta tecnológica para poder editar este video que lo estoy mostrando en este momento. Y como se edita es con la Camtasia versión 9, también existe otra versión que viene a ser 8. Entonces con lo cual podemos editar este video. Seguidamente entonces voy a tratar de explicar de una manera más rápida posible acerca de cómo se trabaja utilizando este aplicativo. En estos momentos estoy iniciando la grabación con esta herramienta tecnológica que viene a ser Camtasia versión 9. Y acá esta es la parte donde nos indica la duración de la grabación, el audio, la cámara, para borrar, para hacer pausa y para parar. También para realizar algunas capturas, efectos, herramientas. Bueno, vamos a minimizar y vayamos al escritorio. Esta área que acá desde esta parte está grabando, ¿no? Toda la área en sí, el escritorio de la laptop. Y primeramente para poder trabajar con esta herramienta, tenemos que hacer la descarga respectiva. Ahora, ingresando a Google, tenemos que ingresar por nuestro correo, e-mail, y vamos a escribir acá, instalar Camtasia, y nos va a salir varios videos. Cómo instalar Camtasia Studio 9, aquí otra versión, cómo descargar Camtasia Studio 8, hay dos versiones, y vamos a entrar a ver a este video. Del cual vamos a extraer el link para poder descargar. Y vamos a hacer un clic donde dice acá, mostrar más. Y acá, encontramos el link de descarga del programa. Bueno, ahora pasemos a ver cómo se descargó. En realidad, este programa ya está descargado. Va a descargar, así, un archivo comprimido. Vamos a hacer un anticlic. Y hay dos opciones, extraer aquí, extraer en Camtasia Studio 9 español. Y vamos a extraer acá, en una carpeta. Que también contiene tres archivos. Ya con esto, ya podemos instalar. Y finalmente, vamos a visualizar ese icono en nuestra PC o en nuestra laptop. Esto es la pantalla, la zona donde tenemos que trabajar en la edición. Con esta herramienta tecnológica que viene a ser Camtasia. Por supuesto, como cualquier programa, tiene acá. Para ver los archivos, para poder editar, modificar, ver, etc. También para poder grabar. Que en estos momentos yo lo estoy haciendo. Aquí están las multimedia. Donde tenemos que tener como recursos para poder editar. Las multimedia. Aquí está la biblioteca de este programa. Por ejemplo, fondos animados. Aquí está uno, ¿no? Voy a reproducir. A ver. De acá. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Una imagen. La insignia está acá. Entonces, va a aparecer desde acá. Desde acá. Sí, te voy a poner este curso. Y va a aparecer. Bueno. La insignia está ahí. ¿Por qué no desaparece? Porque mientras. Dure el video. La imagen también tiene que estar ampliada. Hasta a esta dirección. También está acá las notas para editar las letras o el texto. Las transiciones, comportamientos, animaciones, etc. También esta es la zona donde tenemos que visualizar a medida que estamos trabajando en la edición. También tenemos acá las propiedades. En este caso, para poder cambiar de color, de las letras, el tamaño. Y es muy importante también acá. Reconocer. El manejo de las pistas. Aquí está pista 1, pista 2, pista 3. Y así podemos estar agregando a medida de nuestro interés, ¿no? Qué elementos, qué recursos tenemos que insertar en esta parte. Bueno. Espero que les haya contribuido de alguna forma. En la utilización de esta herramienta tecnológica que viene a ser la edición de los videos con la Camtasia. Llegamos a la parte final de este video. Esperando que de alguna manera les haya contribuido el contenido de este trabajo. También es muy importante seguir editando este trabajo. El propósito ha sido cómo editar un video utilizando este aplicativo que viene a ser Camtasia versión 9. Hay algunos videos insertados en este trabajo. Las imágenes, todo eso. Que más adelante estaremos mejorando para el mejor resultado de este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.